Un puntico que yo quiero llevar aquí a ustedes, que veo que muchos de ustedes están vaciando y vienen con esta rapidez. Cuando ustedes vienen con esa rapidez, ustedes lo que hacen es que descontrolan totalmente el swing. ¿Por qué es lo de controles? Pero cuando yo subo rápido, mira la cabeza como baja. Entonces, la cabeza baja. Entonces, ustedes no pueden permitir que la cabeza de ustedes tenga movimiento. ¿Por qué ustedes pueden permitir que tenga movimiento? Porque ustedes tienen un tipo allá que está largando entre 95 a 100 millas por hora. Usted necesita tener su cabeza intacta donde usted pueda ver la bola sin movimiento. Entonces, la bola viene derecha y ustedes no hay movimiento a la bola. Estos tigres ahora tiran sinker por todos los lados. Eso es todo lo que tiran. El sinker corre. Todo se mueve. Entonces, aquí ellos se mueven y yo también muevo la cabeza. ¿Dónde ustedes quieren que van a parar? No tienen manera de ustedes poder conectar. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero implementar aquí con ustedes? Es muy sencillo. Vamos a tratar. Primero, yo necesito que ustedes la barbilla me la descansen en el hombro. Es sencillo. Ustedes me la van a descansar ahí. ¿Qué es lo que me da esto? Cuando yo la descanso ahí, que yo pongo este punto de la vista, yo la enfoco directo a la pelota, directo al lanzador. Entonces, eso me va a dar a mí la claridad del picheo, la claridad de la pelota. Me va a permitir que yo pueda descifrar si la bola viene en movimiento o si la bola viene recta. Entonces, tenemos que tratar de evitar los más movimientos que podamos de la cabeza. ¿Me entienden? Entonces, otro puntico. Otro puntico. ¿Verdad? Necesitamos subir lento. Subir lento. Silencioso abajo y entonces escandaloso arriba. ¿Qué es lo que quiero decir con escandaloso arriba? Que vamos a subir, vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a comenzar temprano para nosotros poder subir. Subimos, subimos. Entonces, ahora sí vengamos. ¿Me entienden? De allá para acá. Ustedes tienen que traerlo con todo. De allá para acá. Pero no de aquí para allá. Yo no necesito esto. Yo no necesito esto. Esos son los dos punticos que ustedes hacen negativos que no les permite a ustedes tener un escandaloso. ¿Me entienden? También hay otros puntos. Hay otros puntos que quizás ustedes no se han dado cuenta o no tienen la capacidad para ustedes mismos dictar la diferencia de un brazo y el otro. Entonces, señores, la mano de abajo es el motor de arranque. ¿Qué yo quiero decir con el motor de arranque? Esa mano es la que me lleva. Esta es la que me trae. ¿Me entienden? Entonces, yo llevo con esta y esta da el golpe. Por dentro. Por dentro. ¿Me entienden? Por dentro. No por dentro del cuerpo, sino por dentro de la pelota. Yo creo que a veces ustedes se equivocan y mucha gente de afuera se equivocan también porque veo pilas de chamacos, pilas de profesionales que creen que es la mano por dentro del cuerpo y no aterrizan en las realidades del swing, que es la mano por dentro de la pelota. Las manos por dentro de la pelota. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener claro que con este llevamos, con este traemos. Con este llevamos, con este traemos. ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces, el cutico que quiero que lleve a la pelota, que ustedes me aclaren es cuando ustedes vayan a batear, primeramente, ustedes van a coger, van a coger, se van a cuadrar de la manera que ustedes se cuadran, no me importa. Pero necesito la barbilla, aquí. Necesito los dos ojos, como dicen los griegos, square to the pitch. Cuando digo square to the pitch, eso quiere decir que esté cuadrado o derecho hacia el lanzador. Esto aquí. Entonces, cuando ustedes me comienzan el swing, traten de comenzarme con la mano de abajo. Vean, la mano de abajo me mantiene, me mantiene esta parte, square, como dicen ellos. Vean, ya vean, la cabeza no se me mueve, la barbilla sigue aquí. Ahora, cuando yo comienzo con esta, acechen el lío. Eso que hay lío que ustedes hacen, vean, ¿dónde se mete esto? ¿Dónde se va esta parte? Y miren la cara como se dobla. ¿Me entiendes? Otro puntito que estoy viendo también con algunos de ustedes, es que a la hora de cargar, no es que se sienten. Eso no se llama cargar. Eso se llama sentarse. Esto se llama cargar. Esto se llama cargar. Entonces, cuando tú cargas también, ahí tú separas las manos. ¿Me entiendes? Y miren, ¿con qué yo comencé? ¿Con qué mano yo estoy comenzando? Con la de abajo. No tengas miedo de decirlo. No tengas miedo de decirlo, que estoy preguntando, necesito escuchar el boata, que ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Me entiendes? ¿Con qué comencé? Con la de abajo. ¿Con qué comencé? Con la de abajo. ¿Con qué terminé? Con la de abajo. Entonces ya. ¿Estamos claros ahí? Y tu peso siempre se mantuvo del pie. Se mantiene aquí, nos mantenemos centralizados. Esto nada más es esto. ¿Usted ve? Esto nada más es eso. Esto nada es eso. No se va. Esta parte, cuando ustedes terminan el suelo, esa fuerza tiene que quedarse. Eso quiere decir que usted mantuvo su peso atrás. Y supo cómo usted, de atrás para adelante, su peso. Primero ponerlo todo atrás. Y usted supo cómo tirar su cadera. Pero nos quedamos centralizados. En ese momento, como hacen la mayoría de ustedes. El cuerpo se fue. La cara se fue. La espalda se fue. Todo se fue para allá. Y el picheo del medio para afuera. Se quedó con el cacho. No hubo chance. ¿Para dónde voy? ¿Te ve? Pan. 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 Ahí viene uno, dos y tres. Ahí están los tres golpes. Pero miren bien. En los tres golpes me quedé igual. ¿Estamos claros? Vamos a poner cabeza y vamos ahora a ejecutar. Un aplauso. Vamos allá.